Ahora le va a pegar Delgado, buscará la partida del score, el conjunto progreso va al centro, el primer paro, saltan varios y así devolvieron, devolvieron por parte del futbolista, era precisamente Pérez el que estaba devolviendo, la viene corriendo ahora el cebollita Rodríguez que la mete larga pero llega el primero cuadrado, devuelve bien, juega la pelota para el zurdo Milar que va abriendo para dejo Delgado, intenta ganar por izquierda, Delgado, allí bailotea Delgado, retrocede unos metros, juega la pelota hacia atrás ahora para Romero, Romero le pega larga buscando en el Raffortis pero llega primero y devuelve con golpe de cabeza a Esteban que se insiste igualmente Delgado, jugó la pelota para Bastón, este intentó cambiarla pero va cortando de buena manera Ticholinho Lima jugando para el cebollita, Cristian Rodríguez y el que ataca ahora es Wander, Ticholinho Lima deja la pelota hacia izquierda para Gali, la tiene el Mago Gali por izquierda, la va a meter al área, va al centro, buscando a Pérez, busca acomodarse, tiene espacio, sacó hacia atrás, bueno lo tiene Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! El cebollita Cristian Rodríguez termina decretando la apertura del coro, ya habían metido tres pases bárbaros por parte de Gali al área del conjunto de perones Anderson Pérez, había fallado en dos oportunidades pero en esta, el Riverense tuvo espacio y la paró con el pecho y no fue boita y se la dio a Cristian Rodríguez que la incrustó abajo contra el call izquierdo de Belonquist para decretar la apertura del escobor, Wander ofendía y lastimaba mucho más que el equipo gaucho y logra abrir el marcador a los 19 minutos de juego, el cebollita Cristian Rodríguez anota, gana Wander, Wander 1, progreso 0 Había sido más profundo verdad el equipo bohemio, Pérez había tenido dos oportunidades, había fallado, esta vez la bajó de pecho, pivoteó dentro del área para Cristian Rodríguez entró en forma notable y con pierna derecha, remató abajo, inatajable, marca la apertura en el gollenola, gana Wanderers Zorrilla, más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí